Que se escuche, invitamos a las personas que están detrás también a hacerse un poquito Y buscando los globos de Gatorade para tener mejor espacio Y también ustedes han invitado, claro que sí, a participar por supuesto A participar en el evento de Zumba Así que en Plaza de Peñones, a bailar el ritmo de Zumba Así que para atrás, para que tengamos espacio ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me voy a hacer algo y voy a verla en el plan Solo con tensión, se siente el pulso Ya, ya deja cruzando más de normal Todos mis sentidos están pidiendo más Desde que a tomar los que digo un apuro Deja haber vacío Quiero respirar tu sueño descansito Deja que te diga cosas al oído Para que te acorde si no estás conmigo Despacito, quiero limpiarme a besos despacito Y para que no me desnudarte un ladito Me has dado en tu huevo un marontito Quiero mirar tu pelo, quiero ser perdido Enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu forma Despacito, me has dado en tu huevo un marontito Y para que no me desnudarte un ladito Pasito, pasito, ahora suavecito Nos vamos pegando, sufriendo un poquito Cuando tú me vengas